Bueno y nos vamos con mi compadre que estuvo por acá, están los halcones, los halcones de San Luis, oiga Y vamos con mi compadre que está acá, irá nomás, cómo va irá, oiga, irá nomás Así se ponen las fiestas por acá, oiga, ya me pusieron pedo con tequila, con whisky, con cerveza Y bueno, yo me hago partícipe de esta fiesta, oiga, pero acá está el compadre que pagó el video, oiga, que está por acá Está mi compadre que está por acá ¿Compadre? ¿Quién pagó el video, compadre? Yo y mi carnal, Carlos Olvera, y unos saludos para mi tío Román, que está allá en Huevo por Texas Me puse pedo, compadre No hay otra Pues para qué me dan tequila, whisky, todo el pedo, compadre Si no, no se tiene que festejar bien Mi compadre, ¿quién es mi compadre? El primo ¿El primo, primo? Ah, sí, cierto Hay un saludo para el primo, la ponchiza, que se encuentra allá en Huevo por Texas ¿Qué le puedes? Comparito, pues aquí estamos Y el baile todo se puso bien chingón Los salcones de San Luis, oiga A todos dar Bueno ¿A quién más mandamos saludos? A los últimos, compadito Nomás a mi tío Román, que se encuentra allá en Huevo por Texas Y a mi hermano, que también fue el que pagó aquí, Carlos Olvera Muchos saludos para ellos, que me los cuiden Él no vino, compadre Él no pudo venir por cuestiones de trabajo, pero aquí andamos festejándonos Pero se puso la del Puebla Sí, aquí sonamos unos fierros Oiga, casi no se oyeron, oiga Casi no, unos cuantos nomás Y aquí estamos, danos con lo que son los salcones de San Luis, compadre Aquí están, están tocando ahorita con ganas El que guste, aquí estamos Ya ni puedo hablar, ya ando bien pedo por la culpa de ellos Aquí estamos, bonita fiesta, aquí estamos Dios los bendiga mucho Y arre porque se alcanza, oiga Y como oyeron, me pusieron pedo ahí, yo andaba trabajando muy a gusto No hombre, agradezco a toda la gente por ahí Como dicen, no nada más es trabajo También hay que divertir y echarse una cervecita Pero creo que ahí me dieron de más Tequila, este, whisky, cervezas Y mire, yo nada más tan débil Pero como dije, muchas gracias a todos ellos Gracias por llevar espuelas y caballos Pero no vuelvo, no vuelvo Dios los bendiga, ahí sigan disfrutando la fiesta Gracias por ver el video Gracias por ver el video